No es algo de lo que se hable, porque en el gran drama de las migraciones y de las necesidades que suscitan es menos que un detalle minúsculo. El Papa, sin embargo, lo saca a la luz, dándole importancia. Incluso el juego de las damas puede dar un momento de relax a quien ha dejado o huido de su patria y ahora busca otra. Resulta, dice Francisco, que es uno de los pasatiempos más comunes entre los migrantes que desembarcan en nuestras costas. Y muchos de estos hermanos y hermanas, en situaciones de gran incertidumbre y aprehensión, encuentran alivio jugando a las damas. Este es uno de los pasajes centrales del saludo ofrecido por el Papa a los miembros de la Federación Italiana de Damas, recibidos hoy, 26 de abril, en audiencia por el centenario de su fundación. Es un juego, observo, que tiene dos hermosas características. Estimula la mente y es accesible a todos. Basta un tablero y fichas, dos jugadores y es una bonita manera de estar juntos. Y es esta sencillez que no necesita grandes medios y estructuras lo que ha decretado su éxito durante siglos en diversas partes del mundo. El otro énfasis de Francisco está estimulado por lo que requiere este juego, a saber, inteligencia, habilidad y atención. Ejercitas la capacidad lógica y hay necesidad de ello, exalta el Papa, porque el abuso de los nuevos medios, en cambio, hace que se adormezca. Una convicción que el Papa refuerza con una última consideración, en un mundo caracterizado por el individualismo que a veces corre el riesgo de convertirse en aislamiento, este encontrarse con alegría, conocerse y desafiarse deportivamente, hace circular aire limpio y fresco. El deseo final del Papa a esta federación fue la de mantener vivos los momentos de espiritualidad que se suelen asociar a los acontecimientos más importantes organizados por la federación.